Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Yo soy Sans y el día de hoy les traigo una canción jeje, respecto a la subida de vídeos, trataré de subir uno cada día, es decir, un día sí y un día no. También ya estoy haciendo el especial de los 50 subs, pero tardará un poco y finalmente la colaboración que haría con el youtuber se cancela. Mentira, no se cancelará pero sí tardará más ya que hemos tenido problemas de grabación y desacuerdos de horarios, aunque ya hay un vídeo listo para cada canal, solo falta editarlo. Bueno los dejo con la canción ya de una vez. Ah, cierto, les recomiendo que se queden hasta el final de este vídeo ya que hay una sorpresa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!